Tu salud es lo más importante para mí. Últimamente hemos estado muy mal. La familia se separó. Si tú nos lo pides, pelearemos por ti. Pero confiaré en ti. Creeré en lo que tú digas. Te creeré si me dices que no estuviste con Mahir. ¿Quién puede ser a esta hora? Es Turgut. Hemos hablado por teléfono. Hay nueva información acerca de Mahir Ikara. Lo llamé para saber qué ocurrió con él. Buenas noches. Igualmente, bienvenido. Feride, qué alivio sentí cuando tu padre me dijo que habías regresado. No sabes lo feliz que me hace verte. Gracias, Turgut. ¿Y? ¿Encontraron a Mahir Ikara? Revisamos la casa donde se estaba quedando. Y dime, Turgut, ¿lo atraparon? Escapó. De todas maneras, estamos tras su pista. Mantenemos custodiados los lugares que suele frecuentar ese malnacido y su casa también. Lo atraparemos rápidamente. Sé que lograremos hacerlo. Deben atraparlo. No debe estar libre. Ni un minuto más. Para poder dormir plácidamente. Está en lo cierto, señor ministro. Si me disculpan, iré a mi habitación. Feride, ¿podemos hablar a solas? Está bien. Vamos afuera, lo espero. Ministro, tengo que hablar de unos asuntos sobre el caso con Feride. ¿Qué pasó, Turgut? Feride, sé que dijiste que no estuviste con Mahir, pero alguien te vio con él. Tuvieron un accidente. No dudo que tienes mucho que pensar, pero proteges al hombre que te traicionó y te engañó. No has introducido una denuncia, así que niegas que te haya secuestrado. Pero te conozco. Sé que no faltas al trabajo ni cuando te enfermas. No es así, querida Feride. De cualquier modo, estoy seguro de que hay alguna razón y trato de entenderte. Estuve en la casa donde estuvo Mahir. Revisé el lugar. Minuciosamente busqué evidencia en todos lados y encontré algo. Esto. Toma, Feride. Es tuyo. Es tuyo. Mejor de esto. Música Tengo algo que decirles. Encontré pruebas de que Feride eres mi ente. Ella y Magir estuvieron juntos en la casa que revisamos. ¿Qué? ¿Por qué no los ocultarían? ¿Acaso él no la secuestró? La tiene entre sus garras, señora Karime. Al parecer, Magir Kara logró afectar a Feride nuevamente. Turgut, ¿estás seguro de eso? ¿Estás completamente seguro de que Feride se encontrará con Magir? Juro que no lo diría si no estuviera seguro del todo. Feride. ¡Feride! Tranquilízate, por favor. Dile lo que le quieras decir luego. Feride no se encuentra bien. Por favor. Dile a tu hija, Karime. No se encuentra en buenas condiciones. No insistas. Te lo pido como tu esposa, por favor. Sí lo perdono. Negaré que es mi hija. Yo hablé con ella. Le dije que sí. Creía en ella. No tiene honor. Esto es el colmo. Feride es una idiota. Tengo muchas personas a mi disposición. Cuando llego a un lugar, todos me respetan. Pero mi propia hija me desobedece. Es una vergüenza. Esto no me puede estar ocurriendo. No lo puedo permitir. Ella tendrá que obedecerme y hacer todo lo que le diga. No se lo voy a permitir. Tranquilízate, por favor. Puede ocurrirte algo. Debes cuidarte mucho. Siéntate. La señora Karime tiene razón. Sentémonos. Vamos, tome un respiro. Respire hondo, por favor. Tráigale algo para que se tranquilice. No esperaba eso de Feride. Me decepciona mucho esa forma de comportarse. ¿Cómo puede estar haciéndonos esto? Mientras no saquemos a Mahir de su escondite, no podremos relajarnos, señor ministro. Debemos hacer algo. ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Mi hermosa amada, por ti haría hasta lo imposible. Daría mi vida con tal de verte un segundo. Le haré la vida imposible a quien te haya hecho llorar. No llores. No llores. Silencio, por favor. Feride. Ya basta. No puedes esconderme tus sentimientos después de anoche. No logras olvidarme. Sentimos lo mismo. Ni tú puedes vivir sin mí, ni yo sin ti. Ven conmigo. Serás mi razón de vivir. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Ese es un sueño que no ocurrirá jamás, Mahir. Es imposible. No digas eso. Será realidad. Mientras me ames, hay esperanza. Yo lograré demostrar la inocencia de mi padre. Pero ahora, mi motivación es más fuerte. Feride, escucha. Lucharé no solo por mi padre, sino por nosotros. Cuando alguien nos pregunte cómo nos conocimos, podrás decirlo sin vergüenza. Debes creerme. Podemos ser felices juntos. Nos iremos lejos, muy lejos. Y esto solo será un mal recuerdo. Solo sueña conmigo. Estimado ministro, si no me necesitan, me iré. Se hace tarde y debo irme. Descanse. Recuerde que a veces las cosas se ven peor de lo que son. Le prometo que todo estará bien. Esa es mi promesa. Que tengan buenas noches. Que tengan buenas noches. Muchas gracias por venir. Es muy amable por siempre recibirme. Aunque me hayas dicho que esto es imposible, no me apartaré de ti. No lo haré. No quiero dejar de estar a tu lado ni un segundo. Quiero que estemos juntos por siempre. Te amo como jamás imaginé amar a nadie. No te alejes de mí, Ferid. Te lo suplico, Ferid. Por favor, Ferid. Solo olvidame. Imagina que nunca me conociste. Que nunca te he visto. Que jamás te dije que te amaba. Pero tu corazón dice lo contrario. No quiero ir a mi corazón. Si me quedo a tu lado, sabes que perderé a mi familia. Traicionaría la profesión a la que he dedicado mi vida. Ahora tú dime. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Qué es lo que elegirías? ¿Elegirías a la persona que amas? Tú eres mi gran amor. Jamás me apartaré de tu lado, ni aunque me lo pidas mil veces. Por favor, vete. Te lo pido. Tomaste mi mente y mi corazón. No prolongues más mi sufrimiento. Te lo ruego. Muala te preparó algo para cenar. No has comido nada. Debes comer algo o te enfermarás. Silencio, Kerime. Me iré a la cama. ¿Cómo podría dejarte ferida? ¿Cómo podría irme de tu lado y dejarte sola? Vete. 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 Si no te vas ahora, voy a gritar. No le he dicho a nadie que me secuestraste. Si no te vas ahora mismo, te juro que todos se van a enterar. Frid. Basta, no quiero escucharte. Vete. Mírame a los ojos. Mírame. Te amaré mientras el mundo gire. ¿Papá? Feride. ¿Con quién estabas? Con nadie estaba llorando. Solo quería desahogarme. No, 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 no. Desearía vivir otra vida para poder sostener tu mano. Desearía que me amaras. Desearía que fueras mi esposa. Poder estar contigo por el resto de mi vida. ¡Extra! ¡Extra! ¡Entérese de las últimas noticias que están aconteciendo! ¡Pase! ¿Te encuentras bien? Bueno, claramente ya estás cansada de que te lo pregunten. ¿Podrías contarme lo que ocurrió? Soy tu hermano, puedes confiar en mí. Hemos crecido juntos, nos contábamos todo desde que éramos niños. Dime. ¿Te encuentras bien? ¿Me lo puedes decir? No pasa nada, hermano. Escuché que le dijiste a papá que no estuviste con Mahir. Pero Turgut les dijo a papá y a mamá que sí estuviste con él. Te recomiendo que lo admitas. Conoces la ira de papá, sabes... lo que es capaz de hacer. Hermana, ¿por qué guardas silencio? ¿Ah? No lo denunciarás, cometió un crimen. ¿O es mentira? Está bien si no le dices a papá, pero puedes contarme a mí. Tenemos esa confianza. Meli. No puedo contártelo. Necesito que me entiendas, no puedo. Es un secreto que no puedo decirte ni a ti ni a nadie. De acuerdo. Te lo pedía porque creí que éramos cercanos y no existían secretos entre nosotros. Creí que... teníamos ese tipo... de confianza. Debería acostumbrarme a que no ocultes cosas. No me digas. Tú no me cuentas los tuyos. ¿Por qué te contaría los míos? Ahora déjame en paz. Quiero estar sola. Como desees. Haz lo que prefieras. Haz lo que prefieras. Sé que el difunto Basil trabajaba en este lugar. Debe haber conocido a alguien. Quizás tenía amigos. Pero no hay un lugar en el cual no haya preguntado. Hay una regla en mi trabajo. Cada pista que encuentras te lleva a una pista nueva. ¿Dónde se suicidó Basil? En el negocio de Dalyan. Lo dejé allí para que pudiera hablar. Y después escuché que había muerto. Hola, buenos días. Buen día. Hay un hombre que trabajaba aquí. Se llamaba Basil. Él falleció. Sí, lo recuerdo. Buscamos a un amigo suyo. Un hombre alto, moreno y también delgado. Ibrahim. También trabajaba aquí. Sí, lo vi unas cuantas veces. No se presentaba mucho al trabajo. ¿Cuál es el apellido de Ibrahim? Durak. Ibrahim Durak. ¿Dónde podemos encontrarlo? Él no tenía casa. Nunca nos vimos después del trabajo. Si apenas nos veíamos cuando trabajaba aquí. De acuerdo. Gracias. ¿Recuerda el apellido de Basil? Lo sabía. Lo tengo en la punta de mi lengua. Juro que no lo recuerdo. Lo juro. No lo recuerdo. Se llamaban de apodos entre sí. Él y Basil. ¿De casualidad su cuerpo fue encontrado en el río? Sí. De acuerdo. No se preocupe. Ya lo recuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Lo conocías. Realmente no nos presentaron. Encontramos su cuerpo en el bósforo. Kemal lo tuvo que sacar. De acuerdo. Buenos días a todos. Aún no hemos abierto. No hay problema. No he venido a beber. Alguien me citó aquí. Su nombre es Yunus. ¿Quién eres? Soy amigo de Yunus. Me dijo que vendría hoy en la tarde. Te atenderá cuando llegue. Gracias. Bien. Vendrá después. Bueno. Hasta luego. Buen día. Nos veremos luego. Cielos. ¿Dónde has estado, Ibrahim? Ibrahim. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Feride. Ven, siéntate. Tengo que ir a la corte. Feride. Siéntate. Hablemos un momento. Querido, ¿podrías prepararnos un poco de ese delicioso café que me gusta tanto? Por supuesto, querido esposo. Una vez, cuando tenías cinco años, nos peleamos contigo. O mejor dicho, te enojaste conmigo. Querías una bicicleta y no te la compré. Pasó mucho tiempo antes de que me hablaras. Yo lo recuerdo. ¿Alguna vez pensaste por qué nunca te la compré? Todo fue por miedo. Temía que cayeras y te hicieras daño. Me preocupo por ti. Soy tu padre. Y haría lo que fuera por ti. Para que no derramaras. Ni una sola lágrima. Es un gran orgullo para un padre poder ver a sus hijos crecer. Es la mayor alegría. Sin embargo, uno comienza a sentirse solo. Cuando dejas de acudir a mí, lastimas mi alma. Quiero lo mejor para ti porque eres mi orgullo. No podría sentirme más feliz de que seas mi hija. Y no quiero que te hagas daño. Es como nieve derretida sobre tu esfuerzo. Me preocupo mucho por ti. No quiero que tomes malas decisiones. Quiero que escuches. Eres lo más precioso para mí. No quisiera que alguien te dañara. Sufro mucho con lo que haces. Pero ahora ya pasó. Quiero que me prometas que vas a escucharme. Papá, escucha. No quiero que sientas que soy la causa de tu dolor. De acuerdo. No soy yo quien evade tu mirada. Deja de alimentar tus sueños sin sentido. Ese hombre hará lo que sea para salvar a su padre. Pero tú no le importas. No te das cuenta de que cuando dejes libre a Nassir, Mahir solo te dará la espalda. Se ha entrometido nuestra relación de padre e hija, Feride. Solo porque su padre es un rufián. Antes ni siquiera teníamos estas discusiones. Ahora ya ni siquiera puedes verme a los ojos. Comprende, Feride. Comprende. Hice muchos esfuerzos con el pasar de los años. Y es mi derecho, como padre, querer destruirlo. ¿Tiene algo que decirme, doctor? Si me lo permite, me presentaré con la paciente. Por supuesto, está dormida. ¿Ha dicho algo? Detente. Detente. Señorita Aiten. Debe calmarse. Señorita Aiten. Aún se encuentra en el hospital. Vine a presentarme. Soy su doctor. Quisiera hablarle. Creo que me voy. Vendré luego. ¿Le parece bien? ¿Se encuentra bien? Sé que le ocurrió algo. ¿Quiere contarme? Se encuentra en el hospital. No. 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 Busca en los archivos. Debe haber algo allí. Él de seguro tiene un expediente criminal. Bien, Kemal. Gracias. Agradecemos tu ayuda. Esperaremos tu respuesta. Gracias. Adiós. Debo ir a hablar con Feride. Te aconsejo que no salgas de aquí, Mahir. Kemal te dará lo que encuentre. Ah, ten las llaves. Ah, ten las llaves. Ah, Feride, te juro que no podía esperar a que me llamaras cuando me enteré. ¿Qué ocurrió con Mahir? ¿En serio? No comprendí bien. ¿Dónde estuviste? ¿Qué ocurrió? Ay, por favor, habla ya. Cada segundo parece un mes. Si me aprecias, no me hagas esperar así, por favor. Me estás matando con tu silencio, Feride. Se reconciliaron. Vamos, dime. Feride. ¿Qué sucede? Dime. Siento que no puedo escapar, Bajar. Caí en el fuego y no pude evitarlo. Estoy enamorada de un hombre, al que no puedo nombrar. Porque es un amor imposible. Si elijo convertirme en su esposa, perdería mi trabajo y a mi familia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si lo abandono, ¿cómo viviré sin él? Bajar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Tendré que huir de lo que siento por el resto de mi vida. Sería una tortura. No le deseo a nadie el dolor que estoy sintiendo ahora. Feride, amiga. Debes tranquilizarte. No pienses esas cosas. Él es tu destino. ¿De qué sirve pelear contra él? Dime, ¿de qué sirve? No tienes opción. Él es el amor de tu vida. No. No debes castigarte por eso. Es tarde para olvidar, Bajar. Él es... mi aliento. Una parte de mí está en cada centímetro de mi piel. Ay, ¿cómo tú? Él y tú, ¿no? No lo puedo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Feride? Ay. Cuando nos vio, huyó. No lo atraparon. ¿Entonces me lo dices como si fueran buenas noticias? Iba a reunirse con alguien. ¿Con quién? Iba a verse con Yunus. 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 Debe necesitar un pasaporte. Quiere escapar del país. Espérenlo ahí. No se muevan hasta que aparezca. Volverá a buscar a Yunus. Estoy seguro. Fuera. ¡Ghul! ¡Despierta! Los hombres de Neshedad me encontraron. ¿Qué haremos ahora? Tomaremos un bote. Nos escaparemos en un bote. Nadie nos encontrará. Así que, por favor, empaca tus cosas. Ya. ¿A dónde vamos? No. Aún no lo tengo. Yunus me lo iba a entregar, pero esos malditos me buscaron. ¿Tienes los pasaportes? Sí. Pero corremos peligro. Tenemos que encontrar la forma de escapar. Debemos encontrar a Yunus. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Crees que es fácil? El imbécil de mi hermano me entenderá una trampa. En cuanto llegue, me atraparán seguro. Encontrarme con él sería complicado. Corro mucho peligro. Pero no hay otra manera. Yo puedo ir. Ni lo pienses. ¿Acaso hay otra manera? Yo iré y buscaré los pasaportes. Luego nos podremos ir. Feride, que Dios se apiade de ti, amiga. Tu trabajo es fuerte. Vives para sufrir. Pobre de ti. Quisiera poder ayudarte. ¿Puedo confiarte algo? ¿Quieres saber cuál es mi consuelo? ¿Cuál? Tu consuelo es que tu padre no haya atrapado a Mahir. Mi consuelo es que hay quienes no han conocido el amor en su vida. Y aunque fue muy breve, pude amar a ese hombre con toda mi alma. Y ahora estoy segura de que no amaré a nadie más. Nunca nadie me mirará de la misma forma en que él lo hacía. He traicionado mi profesión, lo asumo completamente. A mi padre y a mi madre también les mentí. Pero a pesar de todo eso, me sentí tan feliz. Por primera vez en mi vida, fui muy feliz. A pesar de toda la pena que siento, no me arrepiento de nada. Ni lo digas, Feride. Ay, siempre te lo dije. Esto es amor. En el amor no hay reglas ni leyes. Tal vez te cases con Mahir y serás feliz. Tal vez así sea en otra vida. Puede ser. Pero... en esta vida... la historia de Mahir y Feride acabó para siempre. Anoche me despedí de Mahir. Bueno... Arriba. Vuelva a tu puesto. Tengo que terminar mi trabajo. Aún tengo mucho por hacer. Anda. Bajar. No hablemos más sobre él. Me duele el corazón cuando oigo su nombre. Debo olvidarme de ese hombre de una vez. Recordarlo me hace daño. Bien. Te lo prometo. No quiero que estés triste. No quiero que estés triste. No quiero que estés triste. que estés triste. No quiero que estés triste. Se encuentra bastante mal y no habla. Temo mucho por ella. Vendré después de la escuela. ¿Me disculpas con el profesor? Debo volver al hospital. De acuerdo. No te preocupes. Te veré luego. Adiós. Zungul, no le digas que mi hermana intentó suicidarse. Diles que está enferma. Ya se los dije. Él no está aquí. No les miento. ¿Cómo se puede esconder aquí, en ese pequeño taller? Entra y búscalo. ¿Crees que está aquí? Mahir Kara es un criminal buscado. Escuchen. Si alguien lo ayudara, será considerado cómplice e irá a prisión por eso. Mahir Kara es un hombre peligroso. La persona que sepa algo sobre su paradero y no lo diga es un traidor. Quien sea que lo ayude, irá preso. Buscaremos en cada rincón de este lugar, ¿de acuerdo? Volverá la paz a este vecindario. ¿Y bien? ¿Qué dice? ¿Le queda bien? Me queda muy bien. Entrégale el otro a la señora, Osman. Aquí lo tiene. Estamos buscando a Mahir Kara. Mi jefe no está aquí. Revisaremos. Mahir no está aquí. Por favor, debo atender a un cliente. Dígame, ¿dónde se encuentra Mahir? No tengo idea de dónde está. Lo siento, me iré. No compraré nada. Eh, dígame, ¿dónde está su jefe? No lo sé. Por favor, váyanse ahora. Mahir. ¿Qué ocurre? Solo vine aquí en son de paz. Oh, qué lástima. Dime, ¿qué es lo que he hecho? No estoy de humor para juegos. Responde mi pregunta. Dime. Les traje al hombre que robó las tiendas. Su nombre era... Basil. ¿Ah, sí? Me dijiste que se suicidó. Así es. Me enteré de que tenía un amigo cercano. El hombre que robó el pasaje con Basil. Él fue quien me disparó. ¿Tú sabes algo sobre eso? Ibrahim Durab. Dime, Nesdet. ¿Conoces a Ibrahim? ¿Recuerdas si lo conoces? Buscan a mi hermano en todas partes. Le preguntan a todos por él. Si alguien lo ayuda, será castigado. Songul, tranquila. Toma un respiro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Todo está bien? Están buscando a Mahir en todas partes. Están interrogando a todo el vecindario. Ay, Dios. Primero debemos contactar a Mahir. Orhan, espérame. Vamos. Vamos. Lo encontraremos seguramente. Encontraremos su paradero y yo terminaré ese trabajo sin problemas. Hablé con Dalian en la prisión. Me dijo, ayuda a Mahir. Estoy muy apenado con él. Me dijo que te diera este mensaje. ¿Cómo lo encontrarás? Si es un asesino, se esconderá. Si no lo encuentro yo, lo hará alguien más. Todos mis hombres lo buscarán. No será de inmediato, pero lo encontraremos. Aunque supongamos que lo encontremos. ¿Cómo te contactaremos? Estás buscado por la justicia. Debes esperar. No puedes buscarlo tú o te atraparán. Irás a prisión. Y no creo que quieras que eso ocurra. No tengo tiempo. Si no lo encuentras tú, lo haré yo. Pase. Su señoría, puedo quitarle su tiempo. Necesito hablar con usted. Bien, lo escucho. Mi intención era reunirme con usted en la casa del bosque. Pero el destino no lo quiso. Entonces supongo que era cierto que estaba ayudando a un fugitivo. ¿Puedo tomar asiento? Tengo mucho que contarle. Bien, toma asiento. Yo creo en Mahir. He tratado de apoyarlo en ese caso. Sí, es muy cierto que él está haciendo cosas que son ilegales. Usted lo conoce tanto como yo. No le hemos hecho daño a nadie. Se lo puedo asegurar, jueza. Si existe algo irregular, no siempre puedes corregirlo con la ley. A veces hay que luchar fuego contra fuego. ¿Y por qué quería decirme eso? ¿Lo ayudó a secuestrarme? Claro que no. Quería hablarle del contrabando. Alguien incriminó a Mahir, su señoría. Le he dicho lo que hago. Algunas veces Mahir me ayuda con mis asignaciones especiales. Él se encontraba ahí en el envío porque yo quería que viniera conmigo. ¿Por qué? A quienes sigo están relacionados con traficantes de armas. Juntos están haciendo cosas ilegales. Mi meta es infiltrarme en su grupo, ganar su confianza. Así que robé la mercancía con la ayuda de Mahir. Luego se las entregué para ganarme su confianza. Mahir es inocente, aunque su nombre no se encuentra en reportes oficiales. Si es inocente, la justicia lo determinará. Pero según la evidencia, el señor Mahir Kará estaba ahí esa noche. Desconozco cómo trabajará usted, pero aquí es distinto. En la corte, la evidencia y los testigos pueden probar un hecho. De acuerdo a la investigación del fiscal Turgot Akin, Mahir Kará estuvo en la escena del crimen. Hay declaraciones de testigos que lo afirman. No hay pruebas de que usted se encontrará en una misión. Por supuesto que si los testigos y la evidencia prueban lo contrario, el fiscal reduciría los cargos y Mahir Kará quedaría fuera del expediente. No será posible. Mi identidad quedaría descubierta y mi trabajo habría terminado. No hay nada que pueda hacer en ese caso. Hable con sus superiores y que ellos se encarguen. Lo he comprendido todo. Si busca pistas, busque eso. Nadie nos vio en ese momento, su señoría. Si nos hubieran visto, no habríamos podido robar las municiones. Yo me pregunto, ¿quién es ese testigo? Además, yo llevé el cargamento. Mahir no lo tocó. Mahir no se encontraba conmigo en ese momento. Él no sabía dónde llevaron las municiones. Además, el cargamento fue encontrado en la tienda de Bullet. ¿Por qué guardarlo allí? ¿Quién lo hizo? ¿Alguien intenta desprestigiar a la familia Kará ante usted? ¿Quieren que los vea como malas personas? Son personas inocentes y no tienen defensa. Su señoría, le recomiendo que revise el caso y piense en lo que le he dicho. ¿Quién engaña a la justicia? Su decisión es determinante. Debe guiarse por lo que le digo y así encontrará la verdad. El futuro de la familia Kará depende de usted. Piénselo bien, señoría. Por favor. Gracias por oírme. Gracias por venir. Debo hablarle de Mahir a quien considero un hermano. He sido policía por diez años y he conocido a muchas personas. Pero ninguna como Mahir Kará. Ese hombre tiene un gran corazón. Es el hombre más noble que he conocido. Confío tanto en él que pondría mi vida en sus manos. Quien le habló mal de él, lo ha hecho para ensalzarse a sí mismo. Créame, señoría. Me marcho. Ese hombre más grande. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no.